La semana pasada dijimos que volvíamos y creo que el único que streameó fui yo, entonces... Y al principio me estaba saliendo promoción de una... otra aplicación de parejas. Grinder. ¿Qué tal vez me debería decir un vivo? Almadres. ¿Qué tanto gastaron en videojuegos así? ¿Corda en tobogán? Yo me... Olvídalo. No, porque se fue a la tarjeta. Sí, ya me callé. ¿Lámpara más pedorra que encontré? Mira, bebé, no más. Es que no compraste un lámpara, compraste un estrobo. Ya no sé, ya mi luz está como que... como que quiere... ahí está. Aparte luego le dice, mamá, ¿cuánto bebiste? Lo suficiente para no skippear ninguna parte sexista. ¡Wey, yo no quiero escuchar eso a mi mamá! Este, pues ya, amigos. ¡Volvimos! Volvimos después de dos años de no hacer nada. La verdad es que lo que queríamos eran muchas vacaciones. Terminamos hartos los unos de los otros. De hecho, hubo una pelea. Un Royal Rumble ganó una roca. Se cayó el plafón de la casa donde todos estamos peleando y ganó. Este, hubo puestas, se puso rico, hubo una orgía tremenda. Y pues ya, 2021, enero, 2022. Bueno, no, 2020, Championship Edition, Ultimate Saga, Deluxe and Knuckles. The Final... Director's Cup. ¡Cannios! ¡De Director's Cup! Ajá, este... Estamos en el 2020 de Víctor Scott, bien hecho Kojima. Y pues, yo estoy suplantando el papel de Seal. Este es el Ceno Show. Estamos aquí con él. Aquí tenemos a Papi Mario, a Javi, Pantimedias, Javo y yo, David, Diziali. Y Seal, que se está recuperando aquí abajo, como lo pueden ver. Ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo y se ve que se está poniendo mamadísimo. Se está recuperando de esa maldición llamada a ser foráneo. En este primer show de la segunda temporada de Xenomenoide.com, diagonal TV. ¿Eso es la segunda temporada? Sí, la segunda temporada. Se dice Mario, después de que las vacaciones como... Sí. ¿A poco es segunda temporada? Y todavía con la baba seca aquí. Que pinche Atacón Titan tiene como una parte es en enero y la otra parte es el próximo año, pero según ellos es la misma temporada, así es Xenomenoide. Mira, es tu producto, tú marquetealo como se te hinche la gana. Sí. O sea, la semana pasada dijimos que volvíamos y creo que el único que streameó fui yo, entonces... Xenomenoide. ¡No es cierto! Ah, no, es que se me fue la luz. Bueno, streameaste en tu corazón. Se me fue la luz. Casi a una amiga trabaja. Así le dicen a la... Se fue la luz, se fue la luz. Saludos, saludos a la amiga. Ojalá, ojalá que haya chambeado bien. Este... Tú, no, Mario, Mario. Mario se fue a chambe... Ah... No, güey. Gente... Eso sí, eso sí. ¿Sabes? Empezamos con una cancelación, ¿sí o no, Raz? ¿Sabes quiénes deberían de chambear? Y al parecer sí, ya no van a chambear. La gente de la ESA. La gente de la ESA son los que hacen, o parece ser, que hacían E3. Porque creo que ya se rindieron y yo creo que es sano. Yo creo que aprovechar pandemia para decir, mira, ya estiramos la liga lo suficiente y ya nos dio un ligazo en la cara. Ya. Porque pues ya todo el mundo está haciendo sus eventos propios. Ya todo el mundo está... Es como eso. O sea, si no lograste juntarlos a todos para la segunda temporada del Ceno Show, ya no va a pasar. Afortunadamente, Xenomenoide lo logró y se está haciendo. Pero E3 ya no logró juntar a nadie. Ya fue como... Oye, Activision, vas a estar... Uy, no, es que ¿qué crees? Que ya no existo. Bueno, no existo como existía. Oye, este Xbox, ¿no quieres...? No, yo ya hago mi show aquí en el teatro de enfrente, que es mío. Este... Pues yo creo que nada más le queda ahí Nintendo y Ubisoft, ¿no? Para armar un E3. No, Nintendo ha sido direct. No, por eso, pero... Estuvo en E3 el año pasado y así. O sea, él sigue estando ahí oficialmente Boeing, patrocinador oficial del Ceno Show temporada 2. O sea, sí, pero Nintendo está como yo cuando estoy en los live de Xenomenoide, que es como que no estoy haciendo nada, estoy al ladito porque no tengo Game Pass. Ajá. Ese es Nintendo, ahí que anda como... Ah, sí, cool, ya hago mi cosa, pero sí, aquí estoy, aquí estoy, chitos. Sí, no, pues qué gacho, ¿no? Pues sí es como el fin de una era, por fin. Ya, la muerte del E3, que se va a extrañar y... Pero también, pues sí, como dices, tal vez es como una muerte piadosa, porque la verdad es de que... A este punto yo creo que ya no necesitamos... Eventos así, ¿no? Sí, no, ya... O sea, lo triste es que Xenomenoide no va a poder ir, pero pues... A lo mejor habrá eventos a los que... Xenomenoide sí entrar. Habrá otro tipo de evento. Pues es que realmente piénselo, ¿no? O sea, cuando salía el E3 lo que me emocionaba eran los directos. En realidad los únicos que se divertían en la E3 eran los periodistas y que se los follan a todos. Entonces, la verdad, yo creo que no hay nada que haga el E3 que no pueda hacer una demo ahorita. Llega a quien sea. Pues es que suena, ¿no? ¿A quién le están llamando, amigos? ¿A quién le están llamando? No sé. Bueno, sí. Si necesitaría ponerse en avión, por favor, porque ese tipo de interrupciones... Qué pedo. Xenomenoide es el primero en quejarse de esto. Es de... ¡Ni, minuto! ¡Ay, un niño también! Y yo me doy cuenta. Oye, este... Pues sí, no, eso era el E3 de Moos. Y después de que acababa el evento decían el E3 de Moos. Sí, claro. Y que todos los medios salían con sus bolsitas, sus souvenirs y todo ese pedo, ¿no? Y de que, ay, me encontré a Kojima meando en los baños y está bien cagado. Ay, que Miyamoto se tropezó y yo lo levanté. Y son ese tipo de madres. Que creo que como anécdota está chido, pero pues obviamente ya nos iremos adaptando a las nuevas costumbres noticiosas. Y que también es eso, o sea, ya también medios noticiosos de videojuegos, pues ya lo platicábamos en algún momento. Bueno, yo lo platicaba con Javi de que ya es más como vender la nota roja para jalar atención. Porque como tal, los anuncios están en YouTube diario. O sea, te despiertas y dices, ah, PlayStation trailer de no sé qué, Nintendo trailer de no sé qué, este... Algún video de, no sé, Level Up, etcétera, de noticias de la semana y no sé qué. Y por eso, pues ya pa' qué, ¿no? Ya toda la información está ahí día uno, minuto uno. También. Sí, sí, o sea, en serio, pues yo creo que la única diferencia es de que... Pues los que realmente están perdiendo aquí son como los pequeños desarrolladores que hubieran tenido algún chance... Ándale. ...como de salir en el E3. Que dijeran, no, pues me espero ahí y rentamos nuestro puestecito y a ver si a alguien le late el juego. Yo creo que eso ya se perdió. Que también E3 nunca ha sido tan bien famoso como por mostrar índice, o sea... No, eso no, no, no. Xbox y Nintendo creo que... Las tres grandes, o sea, sí, creo que sí han dado sus espacios para justamente hacer el Indie World o este... Xbox de poner los varios índices en Game Pass día uno, este PlayStation de regalarte algunos. Pero E3 como tal, ¿no? Creo que ese sí es evento para mamalones y de que avienta ahí los Zeldas, los Marios, los Halo, los God of War. Pero también, pues, ya se estaba perdiendo, ¿no? Porque creo que ya PlayStation. Eso... Nintendo tenía su juego directo, o sea, digo... Ya era como de Xbox, creo que solamente eres tú. Y los de remodel, ¿no? Que así era todo. Ah, sí. Ándale, y ese era como el escaparate Indie también. Ah, padre. Sí. Lo veré extrañante, creo. Sí. Sí, pues sí, también, o sea... Creo que también parte del show de E3 era este tema de las conferencias y de que sí te voy a anunciar un juego. Pero el juego va a salir, este, no sé, este... Miyamoto con su escudo y su espada, con el Wiimote, y te va a enseñar el juego y va a jugar un rato. O sea, tenía su dificultad porque todo el show tenía que salir bien para que no pasaran cosas como de que el Wiimote no funcione en el momento. O de que Nathan Drake se te quede pasmado como dos minutos en el mercado sin moverse. Grandes momentos. En medio del anuncio de tu juego, ¿no? Por eso muchos optaron por el modelo del direct que en su momento a Nintendo se le criticó porque ya no hacía show en E3. Era de, te aviento un video y ya. Es como, no, queremos ver a estas personas en el escenario y que nos anuncie. Pero luego dijeron, es que está chido porque así se están cuidando de que todo salga perfecto. Y que todo se va chingón en el direct. Sí, no, y aún así, fíjate que ni aún con los direct como que terminan de no sé, porque tienen sus momentos cringy. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, como que si los ves y es como, ah, ok, qué chistoso eres, chico. Pero eso en la E3 era como por mil. O sea, hay un montón de momentos bien incómodos. Porque, o sea, al fin y al cabo, pues es gente que no está como acostumbrada a dar como conferencias. Y que de pronto le pones como, sí, da tu conferencia presentando. O sea, van a haber momentos bonitos como cuando, ah, qué, qué, no me acuerdo. Hubo un desarrollador que cuando lo llevaron se puso a llorar. Pues en un E3, en un E3 cuando anunciaron Mario Plus Rabbids, que salió Miyamoto a anunciar eso. Que el director de Rabbids sí lloró porque sí fue como de que fue todo un viaje. De picharle la idea a Nintendo, que Nintendo aceptara. De este güey que, pues, es muy joven y seguramente conoce a Miyamoto cuando era un niño. Pues ya verlo como un compa, sí fue así. Y sí lloró en esa conferencia. O sea, esos son los momentos que vamos a recordar. Pero, mira, al fin y al cabo, sinceramente, para empezar es mejor para nosotros. Porque así nos llega la información cuando queremos. No tenemos que esperar a que, bueno, ya no lo estábamos esperando. Pero toda esa mecánica de hago la convención. Y en la convención la gente va, nos dan como los detalles. Yo creo que este nuevo modelo, la verdad, sí es el futuro. Aunque el problema es de que ahora va a depender casi por completo que las tres compañías y el apoyo que ellos te quieran dar para promocionar tu juego. Porque así como Nintendo llega y dice, yo tengo un direct dedicado a los indies. Y que, mira, que ha hecho que despertara mi cuenta. Casi siempre David y yo somos los que andamos como, ay, no mames, va a salir un direct, ¿no? Y no hacemos gran nota porque la verdad, ahora me sacan algo como que digas, wow, impresionante. Pero a mí sí me ha tocado que ve los direct, los, los, este, los, el World Indie. Y sí tengo como mi lista de, ok, si tengo dinero extra, este me interesa, este me interesa, este me interesa, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que, como decimos, es un mejor trabajo para estarlos poniendo. El problema es que pues ya quedan a merced de que tanto Nintendo y Xbox y Sony te quieran dar como la promoción, ¿no? A mí la neta luego sí se me van los indies que de repente dices, ah, ese se ve chido, pero de repente ya es como de... Sí, se pierde. Pues es que es uno de los indies en realidad. O sea, es una lástima. Afortunadamente me excuso diciendo que sí he apoyado la escena por lo menos, ¿no? Y digo, también no es como de que sea algo loable o algo que uno te deba hacer como deber de gamer. Pero se siente bien también apoyar buen juego. O sea, también no de que, ah, este, estudio Patito Feliz sacó el juego de Patito Feliz 1 y lo va a comprar porque es indie y es mexicano, ¿no? Pues obviamente pues ya un estándar, ¿no? O sea, también fue lo que en su momento me llamó de mulaca, que era como este estilo más pulido, 3D, pulido, fluido y que se veía a la altura de otros juegos ya más, este, aclamados. Y ahorita que están aventando el de Aztec, que también se ve, este... ¿Cuándo sale, eh? Pues ya como muy comprometido, ¿no? Pues según esto también ya este año, es que también este año viene atascadísimo y creo que aquí podemos dar el salto a los estrenos. Yo estoy temblando porque mi cartera no va a dar el ancho. En estos meses, que nada más es enero, febrero y marzo, que sale, este... Pues abrimos el año con Infinite, que ya nos platicará Mario. ¿Qué pedo? Este... Eh... Horizon, Forbidden West, que viene. Pokémon Legends. Legends. Este... Kirby... Apocalipsis... Cosa. The Last of Kirby. The Last of Kirby, sí. Este... Este... Y eso es que me acuerdo. Monster Hunter también va a salir. Ajá, y el este... Y bueno, también unos juegos más pequeñillos por ahí. Elden Ring, no manches. Es que... Pues mira, ahí en esa... En todo este cacho, mínimo son seis mil, siete mil pesos. Sesenta dólares por juego. Venga, la conversión, amigos. ¿Quién tiene ese dinero ahorita para decir pre-venta? ¡Nadie! ¡Nadie! Entonces... Yo creo que... También ya no hacemos pre-venta, güey. No, yo sí, güey. Yo tengo mi pre-venta de... ¿De Deadly, güey? ¿Cómo? Esa madre salió de una pre-venta. ¿Por dónde? Pero ¿cómo chicas? No, pene. ¿Estás confiando en pre-venta? Después de lo que te hizo Cyberpunk, güey. No mames, güey. Yo me cyberpunk, güey. ¿Qué pedo con Javi? Es que está... Está loco, güey. Ya, no sé. Ya mi luz está como que... Como que quiere... Ahí está. Ya, güey. Dile. Dile, Alexa. Ya prende la luz normal. Quise farolear y no pude. No quiere, eh. Le traté. Alexa, luz blanca. Sí, no. Ya me mandó el carajo. Pues ni modo. Vamos a tener una iluminación pedorra por culpa de esta mamá. Oh, perdón. Amigos, no compren lámparas en este... De esas que venden afuera del metro. Es que la neta es mi culpa. Compré como la lámpara más pedorra que encontré. Mira, bebé, no más. No, es que no compraste un lámpara. Compraste un estrobo. Esos son para el antro, hijo. Párese, güey. No mames. Es que no sé. Es que antes tenía un corto. No mames. Que explotar en directo... Por favor, haz que eso explote. Quiero volverme famoso en el primer Sennoshow del año. Necesitamos ese tipo de exposición, la neta. Sí. Pero bueno, ya rápidamente. Mira, entiendo. Cyberpunk, por mi lado, a mí me gustó mucho ese juego. Y yo lo habría pagado por el precio. El único juego que me ha arrepentido de comprar en preventa sí es Dead. Imagínate. Javi dice, Deadloop es más caca que Cyberpunk. ¡Wow! Eso está... Para mí, o sea, igual cuando le debo una jugada bien hecha a ese juego sin pedos. Pero, por ejemplo, yo ahorita ya tengo apartado Pokémon Legends. Porque es un juego que yo ya sé que me quiero comprar. Ajá. Independientemente, porque igual si me estuviera... O sea, no hay como una verdadera razón por la que diría, a menos que no tuviera dinero, obviamente. Dijera, no voy a comprarme. Este fulanito tal dice que ese juego está culero. Yo me salté Diamante y Perla precisamente por eso. Porque ni tenía tiempo de jugarlo y pues ya era como... Invertirle tiempo a algo medio retro. No lo he acabado de Diamante. Yo creí que... Yo creí que te lo ibas a speedronear hasta eso. Es que... Está ocupado. Sí, sí, sí. Está ocupado con la tarea, güey. Este, pero... Justamente... Ya deja de ver su foto, chingada madre. Que seguramente sí la pusiste ahí. Este, men. De la virgencita. Porque también la espiritualidad está en... Uf, uf, uf. Voy a jugar a tu Pokémon. Ah, ok, ok. Claro, claro. Con una mano. Ay, hijo de la ching. Sí, cierto. Ah, gracias. Bueno, ok. Sí se puede. Así le dicen a el Pokémon. Bueno, pero bueno. Regresando al punto. Yo todavía no... Yo no tengo ningún problema con apartar juegos. Porque hay muchos juegos. O sea, en general, de todos los juegos que he comprado... Yo igual como Mario, yo también no aparto ya, eh. Solo Sony y Pokémon. Sí, exacto. Nada más cuando son juegos que ya sabes... Que son tus... Lo que... O sea, cuando... O sea, ahorita hay preventa de Bredo 2. Pero de que la puedes hacer y dice ahí... No, no, no. Diciembre del 2024. Pero yo creo que ahí te esperas, güey. Si no puedes sacar de eso. Exacto. Ahí es darle tu dinero a esos idiotas. Cuando ni siquiera... Todavía no tienes ningún compromiso todavía. Ni han hecho ni madres. Game Planet no te he hecho nada. O sea, porque si hacen eso. Pero ellos no te han hecho nada. No, güey. Sobre todo si vas con Game Planet. Es como, güey, le voy a dar mi dinero de antemano a estos ratos. No, pues es que les voy a dar mi dinero de antemano para un producto que yo sé que va a ver existencia. Peor de los casos, lo compro digital. O sea, no hay ningún problema. Yo la razón por la que sigo comprando día uno, en realidad es... Hay dos motivos. El primero es... A, es un juego que realmente espero mucho. O sea, Smash a huevo lo tengo día uno. Lo tengo para apartado. Un juego que yo ya sé que me va a gustar mucho. O B, es un juego que me gustaría probar. Y digo, ah, bueno, me convendría tenerlo más rápido para hacerle... Y ahora que lo mencionas, es que sí. O sea, para juegos que sabes que van a levantar hype. Y de día uno, sí, mucha gente se va por el pedo de comprar la preventa. Porque luego la gente se pone bien tóxica. Me tocó con Monster Hunter. Este... Es la que me acuerdo. De que... Claro que va a llegar el viernes. Y no me he llegado. No quiero un juego, güey. Y es como de... Ah, es un fin de semana. Te va a llegar, güey. Yo entiendo... Este... O sea, todos aprecian mucho a Amazon. Pero siempre falla con... Preventa, sí. No, Amazon en pandemia sí ha sido una mamada. O sea, ya nada, nada te llega al día siguiente. Que era la premisa de... Vente a Amazon Prime y... Tienes Amazon Prime Video. Envíos al siguiente día. Y envíos gratis. Es como de... ¿Cómo se me llega? O sea, si hay envíos gratis. Pero ya nada te llega al día siguiente, Javi. No mientas. Ya nada te llega al día siguiente. A menos que estés pidiendo... Algo que... No sé. Un detergente que fueron a comprar a la tienda. No, no, no. A ver. Yo entiendo, de hecho, sí. Lo que es cierto es que muchas de las que son preventas... Y hasta hay que ver qué preventas... Sí ya no están llegando como al día siguiente. Ahí, por ejemplo, Mercado Libre se ha rifado. Muchísimo más, ¿eh? Sí, no, no, no. O sea, es que, de hecho, en realidad, yo creo que lo que pasa es... En realidad, que esos servicios ya están como muy sobrepasados. Y cuando hay estos eventos como de... Hoy sale X juego. Porque realmente Amazon, ¿qué tantos productos tiene que dependan como de qué? Hoy sale y es como especial. En realidad, más allá de los videojuegos... Porque no me imagino que... Ay, salió luego... ¿Qué hubo le con tu cuerpo 2? Sí, desde Harry Potter la gente no enloquece por comprar un libro. Sí, exacto. O sea... O sea, más allá de... Los videojuegos son como estos productos que salen como en estreno y que la gente todos lo quieren día uno. Entonces, yo creo que es por eso que ahí les falla porque sí los como sobrepasa. Ahí depende, obviamente, de la plataforma. La verdad, como Mercado Libre en ese sentido, como... No es tan preferencial para comprar videojuegos como Amazon. Igual y te llegan al día siguiente porque, pues, hay más disponibilidad, ¿no? Los pobres camiones. Y hasta mejores precios muchas veces. O sea, yo ahora... Sí. Mi road de la compra digital es buscarlo en Amazon. Si está en Amazon, ver cuánto cuesta, pasar a checar precio en Mercado Libre y ahí evaluar dónde me conviene comprar. Es que Mercado Libre, de hecho, es... Y además Mercado Libre, es que ya estoy, ya es promoción de Mercado Libre, de que te vas subiendo como tu... Es que está gamificado Mercado Libre. Amazon es un imperio y es como de compra aquí porque estoy mamadísimo. Pero Mercado Libre es como de compra aquí, te trato bonito y además te voy dando como puntos para que subas de nivel y no sé qué. O sea, de que la gente de nivel 6 en Mercado Libre, pues, tiene Disney Plus. O sea... ¿En serio? Sí. Sí, yo tengo Disney Plus. ¿Cuándo te va a dar Amazon algo así por estar en nivel 6? Sí. Bueno, eso sí. Yo me compré mi Switch por ahí solito. Dijo, ah, te regalo Disney Plus. ¿Ah? ¿Qué a mí no me has regalado Disney Plus? Pues, chécalo. Es que son cosas que están ahí. No, es que, por ejemplo, eres nivel 4 y dice, asciende nivel 6 y te regalo este pedo. Pero si fueras nivel 6, ya te sale gratis. Quiero pensar, digo, yo soy nivel 4. Sí. Soy nivel 4. Yo soy nivel 5 porque ese Switch solito fue como pum, me sigo como 3. Así como me regalo, así como de... Ok. Entonces, chicos, ya saben, cómprense sus cosas por Mercado Libre. Sobre todo si son gabinetes, cajas fuertes, marca de Rant. O adornos navideños de Xenomenoide que todavía se promocionan en el Twitch porque todavía está ahí el anuncio. Todavía no sabemos actualizarlo. Pero, chicos, qué mejor momento para prepararse para la Navidad que en Enero. Exacto, exacto. Y además para que no sientan a que dure el golpe de lo que les sobre el aguinaldo, compren sus adornos navideños de Xenomenoide. Hablando de eso que pasamos la Navidad, yo la verdad sí sentí como el vergazo de mi tarjeta de crédito. Sí. ¿Qué tanto gastaron en videojuegos así? No, yo estuve conservador. Sí, incluyó tú. Porque, por ejemplo, yo me pude haber ido como gorda en tobogán. Yo me... Ah, olvídalo. No, porque se fue a la tarjeta de... Sí, ya me callé. Este, vayan a ver el video del unboxing de Xenomenoide. Porque es como unboxing. Es que ese güey dice, yo estuve ahorrador y yo así como viendo así como... El video, plasmando su puto Lego, güey. Es como... Nos lo regaló, nos lo regaló Lego México, perra. Nadie. Este, bueno, pero me salté Pokémon. Ese fue mi gran... Tu ahorro, güey. Mi ahorro. Dije, a huevo, lo logramos. Es que mi gran lógica fue de... No, güey, comprarme otra vez Pokémon. Bueno, que la verdad sí es cierto. Comprarme otra vez Pokémon. Qué mamada. Y luego ves el pinche... Es un cubo. Es cubico. Es cubico. Que está bien vergas, güey. La neta, yo sí lo vi. Y nunca me había... Nunca había sentido tanta envidia de la mala, güey. La neta, esa sí fue envidia de la mana. Dije, no mames, quiero llegar a su casa y tirárselo. Para que se le rompa todo. Qué pinche... Como gato. Está bien vergas, güey. Pues podemos hablar de... Es que la neta, qué chingón esta... Esta pareja de Lego y Nintendo. No, es terrible. Para mí es terrible, güey. O sea, a mí me llena de miedo esos pinches anuncios. Están bien vergas. Es que... Es que, güey... Están a... Así como tú dijiste de gatito, de tirar cosas. Están a una mano... Un manotazo así de sacarme un castillo de Hyrule. Un castillo de Peach. Una pinche nave de Metroid. Este, güey. Un árbol, así. Un ecosistema de Donkey Kong. Una pista completa de Mario Kart. No, 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 no. No mames, güey. Algo de... No, es que todo lo que pueden hacer... Tienen... Lego tiene un halcón milenario de 15 mil pesos. Yo no quiero que saquen algo de 15 mil pesos de Nintendo. No mames, güey. Sí, estaría bien verga. ¿Sabes por qué? Porque tú lo tendrías que comprar. No yo. Por eso, por eso. Porque yo sé que tú sentirías como esa necesidad. Porque eres capaz, güey, de que en lugar de comprarte un Xbox Series X o un PlayStation 5, güey, te compras el... No sé, el... Sí, güey. Sí, sí, sí. Y me lo compro corte a dos cámaras con el GIF de Goku ahí en el Ceno Show, güey. No, es que está bien cabrón, güey. Y la neta, ahí es donde, sin ofender a papi Xbox, pero ahí sí se vio bien Meco haciendo como Halo con Mega Bloks, güey. Pero están bonitos, pero están bonitos. Man, o sea, sí está bonito, güey, pero es como... No, no es lo mismo, güey. También sacaron de Gears, creo, ¿no? O no, no, no. Yo creo, pero sí se mamaron, güey. Bueno, por lo menos de Halo sí. Y sí sé de gente que sí colecciona Halo de Mega Bloks. Y intenso. Qué feo, güey. La neta, qué feo. Bueno, quien sea que seas, qué feo tu caso. Qué feo que no eres de Lego. O Pokémon, o Pokémon que se fue con Mega Constructs. Ah, no, ahí sí se vio bien jodido Game Free, güey. Fue como... Pues a lo mejor, a lo mejor Lego pedía más. Está pedorrón, güey. Pero bueno, sí están bonitos, pero no es Lego, güey. Lego como que tiene esa sensación bonita. Pues es que... Sí, pues sí. Lego de Sonic. El Lego de Sonic. Exacto. Y es que esa madre... Esa madre también es como de los Premium, que vienen en caja negra. Es que sabes que... No me ames. Es que si uno da miedo, pinche el Lego, porque... Te lo vende como si fueran pinches Swarovskis. Es que ya está en ese punto. Es que yo creo que en algún momento... A ver, es que como siempre en el capitalismo como que encontraron, dijeron, a ver, los Millennials, güey. ¿Qué quieren comprar? Dicen, estos pendejos no quieren joyería, güey. No la van a comprar. Necesitamos buscar pendejadas que ellos quieran. Y, bro, de pronto encontraron como Lego. Y la comunicación de esas madres sí son para adultos. O sea, en la caja en ningún lugar encuentras ni siquiera de la edad tal a tal. No. Esto, si eres un niño, agarras la caja esta del de Sonic y lo llevas a la caja, la de la caja te va a pedir tu INE. Es como si estuvieras comprando los cigarros o chelas. Es como de, no, niño, tú no puedes comprar esto. No, tú no, niño. O sea, no, pero así lo veo yo. Bueno, así es la comunicación. O sea, en el unboxing, a lo mejor Mario todavía no lo ve, entonces acabando esto ahí tabla. En el manualito del armar el Lego, puro pinche adulto. No hay ni un solo niño tocando ese pinche Lego cúbico de Mario. Sí, no lo... Lego ya no es para niños, güey. Es para viejos peludos. Es que, a ver, también me gusta ver al papá. Ajá. Que dijera, a mi hijo, a mi hijo le voy a regalar este Lego de 20 mil pesos. Para que el pendejo pierda una pieza, güey. Y que tu hijo llegara así. Papá, es que no lo puedo acabar porque esta pieza ya no hay. Papá, me comí al Mario miniatura. Perdí el juego. Sí, güey. O sea, yo me acuerdo que cuando era joven, mi versión más grande fue como el Destructor Estelar de Lego. Pero era uno más sencillo. O sea, en su momento sí fue como, no, mamá, está bien cabrón. Costaba como mil baros. No como el que se compró BG Zone. Saludos, BG Zone. No, es que ese es otro nivel. O sea, que es como el mismo. Es en teoría el mismo Destructor, pero es más grande y más detallado. Y no, no, no. La neta. Y sobre todo, a ver que siento feo porque siento que no lo cuido bien. Porque ese ya se está como desarmando como pieza por pieza, como se está destartalando. Y digo, no. ¿Qué haría Mario si le vendieran el Tornado con el Minisonic y el Minitails? Comprando. Pues sí. Es que eso es Insta, Insta compra. O sea. Sí. Es como de, oye, güey, pero ahorita no tienes dinero. Voy a buscar qué banco me presta una tarjeta de crédito ahorita mismo. Pues, es para el libro este de Sony. Ajá. Sí. Fue pre-venta. Y de nuevo Amazon. Súper mal. Súper mal porque... Estoy regañándolo ahí Amazon. Ajá, no, sí. Es que se van a la verga. Tienen la gran caca y se lo dice. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Tres, pues eso, o sea, de que te dicen. Ay, sí, va a venir. Va a llegar este... Va a llegar en diciembre. Y le digo, ups, ya se retrasó enero. Ups, se volvió a retrasar. ¿Qué crees? Se lo dimos al vecino. Pero, ¿qué tanto es culpa del ego? ¿Y qué tanto es culpa de...? No, no, no. No es Lego. El libro. El ego no hace libros. ¿Qué tanto es culpa de Amazon? ¿Y qué tanto es culpa del güey que lo vendía? Porque también... No, es Amazon directamente. O sea, estos son deals donde Amazon recopila todos estos libros y él los distribuye. No, pero me refiero... No, no, deja de defendernos. Te estoy diciendo que es un pésimo servicio. No, no, no. Pero tú me estás hablando de que se retrasó por meses. Yo nada más quiero saber si el libro ya estaba disponible en otros lados. Ah, sí, se mamaron. Y ahí te va. O sea, porque tengo un amigo que también, ¿no? Apartó el nuestro hijo de esas mamadas. Y no le llegaba porque... Ups, no voy a ayudar. Si lo entrasó, no sé cuánto tiempo. Y lo que hizo fue cancelar la preventa y comprarla. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y eso también lo he visto en varios lugares. Es como de... Güey, no hagas preventa. Si no te llega, cancela esa preventa. Vuelvelo a comprar y te llega al día siguiente. Y sí pasa. Y hasta más barato. Ajá, más barato y muchas veces... Si a la persona que se aferró y no canceló... Le llegó una o dos semanas después. Un mes después. Sí, sí he sabido también que dan preferencia... Pues a nuevas compras que a las preventas. ¿No es tu estupidez del servicio? Y ya el Mario ya vio en pedo. Es una pendejada. Que me tratan a mí con los años que llevo consumiendo estos pendejos. ¿Sabes qué? Que chingas. Fuck Amazon. Y ya perdimos nuestro contrato con Amazon. Así que ahora hay que empujar a full con Mercado Libre. Jeff Bezos es dueño de Twitch, güey. Gracias a ti, güey. ¿Qué? Qué bueno, güey. Qué bueno que pienses eso. Nada más por si no había quedado claro, Mario dice a Jeffrey que chingas a tu madre. Guay, ¿de qué dije yo? Yo me sumo chingas a tu madre, Jeff Bezos. Jeffrey Kisses. Bueno, pero aquí estamos blindados porque en la comunicación aquí de... Esto es Zuckerberg, ¿verdad? Estamos en Zuckerberg. No, YouTube es de Google, güey. Ah, este... Googleandia, este... No, no, no se junta ya. Entonces aquí podemos hablar feo. Aquí, en esta casa podemos hablar feo de Kisses. En Kisses podemos hablar feo de los otros. Menos de Google, obvio, ¿verdad, bebé? Ese no, ese no siempre. Ese siempre está viéndote. Claro, sí es cierto, ¿eh? Yo le doy este... El ex se va a poner loca, así como que... Apaga las luces, chinga tu madre. Ajá, no, no. En mi vacación que íbamos a comer a algún lado, ya nos íbamos a mimir y me decía ¿Cómo fue tu experiencia en restaurante tal? Y yo así como... Que te valga verga, ¿no? O sea, sí, también como que detecta que te quedaste tanto tiempo en el lugar. Ajá. Ah, estás tragando y estuviste en la banqueta todo el tiempo. Pues nadie me aventó una moneda. Fuiste loco, solo te compraste tu burrito y te estacionaste enfrente. Sí, sí, sí. ¿Qué tal subo tu comida, novio en verga? ¿Qué tal tu experiencia en la vida? Comiéndote un hot dog. Sí, sí, sí. Es que es toda una experiencia, güey. La neta, yo estoy... Ya ahora desde que tengo a Alexa, estoy feliz de tener una bocina que me espía. Está chingón. Oye, ¿alguna vez has hablado de, no sé, dildos? Y de fondo, ¿no? Así como... ¡Juguetes sexuales! Sí, pues todo el tiempo. Sí, a mí pasa un chingo con los dildos, güey. Pero también me pasa... Específicamente con los dildos. Como que hoy digo, tengo ganas de pito y de pronto todo parece un pito. No, no es cierto. Y por eso le aventaron ser Rancagura ayer. Rancagura, güey, ¿sabes? Te voy a decir algo. Tal vez no lo voy a decir. Digo, almadres. Pues ya no sé por qué. Ya estaba ahí bien. El Tinder y todo eso. Y al principio no está saliendo promoción de otra aplicación de parejas. ¿Grinder? No sé, Nico. Grindr es de muchachos. No, pero primero era una normal de chicas. Y no sé qué pasó que ahora es de hombre. Sí, joder. ¿Qué sabe? Ay, no. Mario, no tiene nada de malo, güey. No te preocupes. Aquí no te juzgamos. Ya lo ha dicho, o sea, ¿cómo vas a ver que no te gusta si no lo has probado? Exacto, güey. Así que todo lo he pedido. O sea, si yo te quiero. Por eso no lo quería decir. Es que también sí saca de onda, ¿no? Porque cuando yo estuve como investigando ahí los mundos. Investigando, claro. Claro, no. Si yo estuve pescando a ver que jalaba, güey. Pero hay un momento en el que como que se acaban. O sea, como que lo que buscas se acaba y de pronto como que hay puro caballero. Ajá. Ajá. Y es que hasta enoja, güey, porque... Ay, puro caballero. No, es que... ¿Por qué los gays son tan guapos, güey? La neta. O sea, es que sí está culero, güey. No, no son guapos, güey. Se cuidan más. Esa es la diferencia. No, por eso lo siento. O sea, ve cómo salimos nosotros al Ceno Show. Seguramente si el Ceno Show fuera gay, todos estaríamos drags ahorita. Por lo menos no estaríamos así como con barba de pinche Tom Hanks en el náufrago. O sea, yo siento, yo siento feo porque imagínate ser chava y ver como que todos los vatos que se ven bien presentables, que se bañan, que no huelen a rodilla, que no compran negocios. No están interesados en ti. Que no tengan una playera de Sonic o una playera de Senran Kagura. Así como que, así, es como de, imagínate que haces todo tu mercado y cuando ves a los guapos es como, no, ese no, no se va a armar. Mira, es que yo creo que a estas alturas también las morras, y este sí es un llamado a las morras que ven fenomenoides, saludos, este, manifiestense también en el chat. Si buscan un hombre a su medida, sí va a tener una playera de Sonic, sí va a gustar de videojuegos, y no se va a bañar ni se va a arreglar tanto como el güey que obviamente no está interesado en ti, amigo. Entonces, sosiegate, por favor. Esto es lo que hay. Qué feo, que somos, nosotros somos el mercado. Ajá. Patéticos, no. No, no, está bien. Sí, mira, eso, mira. ¿Y cómo te ha ido, Mario? ¿Te ha ido bien? ¿Qué tal la serie? Esa es su foto. ¿Cuánto que es su foto en Tinder, güey? ¿Cuánto que es su foto en Tinder, güey? Ajá. Con los onix en el fondo. Sí, 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 exacto. Con los onix en el fondo, güey, así. No, 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 o se puso uno de esos filtros que vi que es nuevo en, este, creo que es en Meats, Google Meats, que atrás es una cocina como muy, muy white-sican, de esas que tienen la mesa para preparar como todo en el centro, como que es de circuito, los lavabos así súper minimalistas atrás. Así es como de, o sea, ya llegamos a ese punto en el que Google piensa en hasta ponerte una cocina de fondo, no nada más como una oficina, una playa, no, una cocina, por si quieres algo más específico. Y a lo mejor eso se puso Mario, así, así, el bíceps y la cocina. O sea, a mí me gustaría porque imagínate el expectativo y está Mario así haciendo su flex todo bien sabrosón, realidad, y lo tienes con su gorrito de Sonic en las 30 horas, güey. Ajá, ajá, ajá. Gran momento, güey, gran momento. Esa es la expectativa contra realidad, pero bueno, hablando de cogidas, ¿qué pedo con la cogida que le metió Xbox a PlayStation? A la industria, güey, a las noticias, a todo el... Llegó, de hecho... O sea, esta noticia fue de hace una semana y sigue dando frutos hasta el... Está bien cron, güey. Yo la neta lo encontré en Xvideos como compañía le mete el pito a toda la industria. Sí, 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 sí. Es que no manches, güey, está... No, y vuelvo a lo mismo de las notas amarillistas de que lo que pagó Xbox por Activision es el Producto Interno Bruto de estos países de Latinoamérica. Este, la respuesta de PlayStation a las exclusivas que podrían surgir en el futuro de Activision, este... ¿Qué otra? Este... Ah, el creador de... del Xbox original dice que no aprueba la decisión. Que le asquea la decisión de Xbox, güey, no sé qué. Así, es como de... Güey, dude, se puede hacer un tuit que dice... Nah, no está... no está chido. Ajá. Y con una foto de su Xbox original. Es una buena oportunidad para... Es que el nivel... Yo creo que el periodismo de videojuegos sí jala, güey, pero el problema es que el que tenemos con páginas... Ah, sí, chinguen a su madre. El Level Up y Vandal y todo ese pedo. ¡Ah! Es que neta, sus notas son amarillistas, güey. Y, a ver, no son los únicos. También todas las notas de periódicos serios. A ver, nada más... Y es que esa noticia brincó a todos lados. O sea, no nada más en Level Up, Atomics, etc. Es muy relevante. O sea, estuvo en Sopitas, en Aristegui, en El Universal, en pinche The Guardian. Es que... Es que... Ya cuando... Cuando una noticia de videojuegos se sale de los medios de videojuegos y brinca... Y ya ves a tu papá en el desayuno comentándote de eso. Y además de la última de la 4T, dices, este pedo... Este pedo vibró. Este es tan serio, eh. Ajá. Sí. Es que... Bueno, es que la verdad no es para menos. O sea, lo que hizo Xbox es la compra más grande de la industria. O sea, esta pinche compra lo situó luego luego como en el tercer lugar de la compañía más grande de videojuegos del mundo. Me parece que la primera sigue siendo... Lo que hizo Xbox ahorita fue como yo comprándome mi cubo de Lego. Sí, fue eso. Fue como... Obviamente ellos les van a reedituar a largo plazo más que a mí. Bueno, a mí me va a dar alegría siempre que me levante. A mí me va a dar alegría, a él le va a dar millones. Millones, sí, exacto. Porque además es eso, que dicen que la transacción va a tardar en dar frutos por lo menos un añito, ¿no? Ajá. Bueno, en concretarse, porque es cuando se cierra el año fiscal. Ajá. Que va a estar cabrón porque, y entrando a los tecnicismos, primero es una compra masiva. Pero también hay que recordar que está comprando a una compañía en crisis, que es Activision Blizzard. Pues sí, o sea, le veníamos platicando el tema desde que se destapó esa cloaca y de que quién sabe qué iba a pasar con Blizzard porque ya nadie los quería y que todos los juegos que se supone que iban a salir ya ni siquiera los estaban mencionando como Overwatch 2, por ejemplo. Y este, pues ahora ya ni siquiera depende de, pues de Blizzard, ahora ya depende de Microsoft, ¿qué va a pasar con esas madres? Sí, de hecho, yo lo que sabía... ¿Todo en Game Pass ya? Sí. No, y aparte, a mí en realidad lo que me preocupa... Mario es excitadísimo porque es el único que queda con Game Pass aquí. Sí. No, yo también se me puso cancelación. ¿Qué? ¿Ya lo cancelaste? No lo has usado. ¿No lo has usado? No, es que ahorita está en esa etapa. Ahorita, amigos, también van a vivir una etapa de segunda adolescencia de Mario, entonces... Se va a poner bueno, se va a poner bueno. Miren, yo nada más quiero ver en... A ver, espera, va a ser justo. Es que provee de nuevo que salida en la sociedad. Sí, sí. Yo no quiero volver a estar en esa etapa. Vamos a aprovechar eso para hacer mucho videoblog. Van a ver mucho videoblog de Mario en la ciudad. Se va a llamar Mario and the City. Y va a tener un intro como de Sex and the City. Sex and the City. Mario and the City. Ya de repente va a haber cameos de nosotros, pero el protagonista va a ser Mario. Sí. Chicos, a ese día había ido a bar. En bar había tres chicos. Besaba riquísimo. Besaba riquísimo y tenía unas nalgotas. Conclusión, las chicas se lo perdieron. Las chicas se lo perdieron. Ok. Game Pass. Pero bueno... ¿Cómo te sientes? Bueno, yo igual ahorita, por desgracia, se me pasó mi cancelación de Game Pass. No lo he usado ni madres, pero ahí voy de pendejo a darle mi... Güey, rolala. Yo sí lo estaba exprimiendo bien Ricky. ¿Se acabó? Ya se acabó. Ya, ya se acabó. Te doy mi cuenta, güey. Sí, sí, sí. Yo sí lo ocupo, te lo prometo. Yo estoy financiando a Xbox ahorita. Yo estoy financiando esa compra de Activision Blizzard. Con mis pendejos. No salió barata, no salió barata. Que también se anunció que ya tiene 250 millones de usuarios. Sí. Es que empezamos el salto a la Next Gen diciendo que Xbox no tenía exclusivas. Y ahora esos cabrones básicamente son dueños del gaming. Son el Disney de los juegos. Sí, sí. Bueno, relativamente, porque en tamaño, técnicamente, Sony sigue siendo más grande de lo que es Xbox. Pero la verdad es que compró... Que está bien, porque... Por un lado está bien, porque es lo que... Y no creo que se queden los juegos para ellos. O sea, tipo Call of Duty, este... No sé. Overwatch. El mismo Overwatch. No creo que se los queden como juegos solo para Xbox. Yo creo que... Pues como Minecraft, que pues está en todas partes, pero es propiedad de Microsoft. ¿Mojang? Eso sí. Pues esa madre... Ajá. Esa madre, pues está abierto a todo. Está en PlayStation, Nintendo, PC... En todo. Sí, en todos lados. Yo creo que van a aplicar eso. Nada más de que, pues yo manejo las decisiones de estos juegos, pero pues sí los voy a lanzar en todas partes. Menos los que no quiera. Es ahí donde se puede poner nazi el asunto. Pero pues también está en todo su derecho. Pero también no creo que sea una buena estrategia quedarse todos... Todas esas IPs para ellos. Creo. Sí, de hecho, ahí la cosa donde yo creo que se pone medio denso es en el hecho de que afecta... O sea, porque para empezar, ahorita es lo que dice, ¿no? Porque de hecho PlayStation... Porque PlayStation perdió creo que el 15% de su valor. Le dieron un madrasoto a sus acciones por la pura compra de Xbox. O sea, a Sony sí le pegó. Fue un vergaso. Aquí la cosa es de que PlayStation fue a decir, oye, ¿qué onda con las...? Bueno, más bien, o sea, igual lo ponen como, Sony responde a Xbox. Pero es como, no. De verdad, Sony dijo, oye, ¿sabes qué? Sí lo compraste, pero yo ya tengo tratos con Activision de mucho tiempo que me asegura, tal vez le asegura que ciertas franquicias deben de salir. Y nada más... Y esos comunicados nada más son como para tranquilizar a la banda, porque también no tienen necesidad de estar... La banda que incluyeran a los inversionistas. Ajá, exacto, porque ellos ya tienen su trato. Y dentro de los tratos de Activision con Xbox seguramente fue como de, oye, pero no puedes hacer todo esto porque tenemos cosas precargadas con PlayStation y terceros. Sí. Y aparte, hace poco, fíjate que leí un artículo de opinión de Level Up, que curiosamente es lo mejor que he leído de ellos en un buen rato. Que justamente hablaba de que esta compra no es un movimiento de guerra de consolas, como lo está viendo mucha raza. Que no, es que a los fans les mama llevarlo al terreno de la guerra. A los fans les mama, güey. Porque es que a todos les encanta medirse el pispiote, güey. Por eso llegan y dicen, no mames, güey, ve. Yo soy mal listo porque tengo mi... Vea, y de los dos lados, hay raza que... El término pobre Paz me molesta de la sobremanera porque es como de, dude, tomar una buena decisión financiera no te hace pobre. ¿Sabes? O sea... Es que simplemente, o sea, si tú lo ves como, ah, oye, es que hay más juegos en Game Pass y por eso me gusta más Game Pass, es una buena decisión financiera. Así como también puedes decir, me gusta gastar tal vez un poco más en juegos que me gustan, también es una buena decisión porque es lo que te gusta a ti. Pero no, esos fans son como de, no, tus juegos son películas y pilas y na, na, na. Esos son mamás. Ve, la de las pilas es un Xbox y la de las películas era PlayStation. El meme está bueno, pero pues no, también son mamás, güey. O sea, los de PlayStation son tan tóxicos como los de Xbox, ahí cuando se pelean. Cuando se pelean son igual de tóxicos y de bebés. Pero yo creo que, yo lo vi que era más que como un movimiento de guerra de consolas, es como un statement de cuál es el nuevo modelo de negocios. Y yo me gustaría preguntarles primero a ustedes, ¿cómo creen que vaya a... O sea, ¿qué significa, qué creen que significa para el gaming en general el hecho de que Xbox haya comprado este monstruo que yo veo intocable, que es este Activision? No, pues ya de siglos, de tradición además. Sí, o sea, juegos como, pensemos en juegos que tenía, que es una buena remembranza. ¿Qué significa que haya comprado Activision y Blizzard? Pues que incluso es que Activision también viene de ser una compañía medio Disney, que también ya había comprado muchos otros estudios. Sí, no, no, no. Y aquí el pedo fue, o sea, el pedo del desmadre que se armó con Blizzard, empezó en Blizzard, uno de los estudios de Activision. Y eso, pues imagínate, o sea, ¿qué tanto permeó el pedo de Blizzard que se terminó comiendo Activision, que era como la cabeza? No, claro, no, de hecho lo mató, o sea, en realidad tal vez esa fue la peor compra de su vida, porque ese cáncer que consiguieron, y a ver, y espero, ojalá, porque mira, yo, yo lo voy a decir, pero yo no soy fan de que se haga como este pedo medio monopólico, muy parecido a Disney y Netflix, todo eso de yo compro esto y ahora si quieres ver esto es mío y tal. No soy fan de eso. Pero es amigable, ¿no? Dice que es como de, güey, pues pueden hacer para lo que quieran. Es que, o sea, y aquí, como diría Seal, sí y no, porque, o sea, hace cuánto tiempo Microsoft compró a Rare y hace cuánto tiempo no vemos a Rare hacer algo interesante. Pero, pero, bueno, es que sí, Rare murió, creo, mientras, a Xbox, pero ya por lo menos, por lo menos dejaron que Banjo estuviera ahorita en el Switch de nuevo. Sí, no, yo. A eso me refiero con que, como que sí está dejando, no sé, se lo está quedando todo a Xbox. No, claro. Con el chiquitín. Sí, no, no, o sea, lo cierto es que Xbox ahorita es una empresa como relación de muy amigable y muy accesible. El pedo no es, ah, Netflix también era bien amigable cuando empezó y Disney era bien amigable, y ya que empiezan a crecer es cuando dicen. Capaz, no amigable, cabrón. Ok. No, no, sí, porque al principio. Ah, sí, Disney con Disney Plus, Nel, ese pinche. Ah, sí. Nací de día uno. Ah, sí, 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 o sea, si te dio chance, me voy a llevar mis juguetes, chicas. Ah, bueno, sí, bueno, es que es justo lo que me preocupa, que empiece a pasar eso. Ah, ¿quieres mis juguetes premium? Compra Star. Sí, 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 bueno, sí, cierto, y Disney siempre fue Hitler, pero la neta, este... La neta es que estos modelos empiezan como algo amigable, ¿no? Cuando decías, güey, es que puedes jugar todo, tú puedes ver todo en Netflix, ¿no? Entonces, el pedo va a ser cuando ya empiecen a hacer lo mismo en las plataformas de los juegos. Pero bueno, eso no es lo importante, o sea, yo ahorita, desde que toquemos ese tema, yo espero, la neta, que Phil Spencer y todos los que están en directivos de Xbox, lo primero que hagan es correr a toda la mesa directiva de Activision Blizzard. Porque si no, en realidad, porque hay dos maneras de ver esta compra en ese tema, es que, ah, o Xbox llega y pone orden, los corre, y los pone que hasta la fecha ya entrevistaron al jefe de Activision Blizzard, que no solo era... Que ese güey sí se va, ¿no? La cabeza suprema de Activision, ese sí va ahí. Y así, abanicándose con dinero, ya siendo angelito. Seguramente, es que es eso, o sea, hay de dos, o el güey, que también está mal, ¿no? Porque el güey simplemente se va a salir sin ninguna repercusión de la mamada que hizo. Es más, va a salir más rico que antes, va a abandonar el barco, y va a ser... El pedo es tuyo, Michael. Pues sí, o sea, es que también ya a nivel macro, pues en este tipo de transacciones, los ricos nunca van a perder. Sí, ese es el pedo ahí, por desgracia, pues no, no importa qué tanto cancelen a Blizzard. Sí. O lo que hicieron, ese güey... De hecho, el trato existe precisamente por la cancelación, es como de, güey, véndemela ahorita que estás cancelado, porque al rato te va a costar más trabajo levantar este pedo. Y es más fácil, yo como Microsoft, darle una nueva cara a tu Activision, a que tú trates de darte una nueva cara a ti. O sea, a ti ya te conocen. Y tú no puedes deslindarte de Activision si quieres seguir teniendo activos en la empresa. Entonces, para ti lo más fácil es dejar el barco, dejarme a mí que te dé mi dinero, y dejar que yo saca adelante el cagadero que hiciste. Sí, 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 no, eso está muy cabrón. Y aparte también hay rumbo... Bueno, no, se estaba diciendo que Activision Blizzard... Parece que fue Activision el que le ofreció a Microsoft. O sea, justamente mostrando que era como el pedo era de Activision. Y dijo, no, ¿sabes qué? Voy a vender este pedo para ver cómo arreglamos este desmadre. Porque en PR creo que no hay cosa que podamos hacer para salvar esta compañía. Bueno, para levantarla, porque Activision viene de un 2020 muy culero. O sea, bueno, tuvo el pedo de que se les fue todo al diablo. Tuvieron este otro asunto de que Call of Duty y Cold War fue un fiasco, güey. Entonces, a ellos como que venían de muchos golpes. Y yo, en chino, ¿sabes qué? La bolsa nos está yendo de la ultraverga. Yo estaba oyendo en Radio Centro que estaban hablando de Activision Blizzard. Cuando eso está pasando es cuando dices, no más, o sea... Grupo Radio Centro. Eso significa que ya es una noticia muy general. O sea, estaba muy cabrón. Y también hay que ver el tamaño de empresa. Porque Activision es dueño de Call of Duty... ¿Cómo se llama? Warzone. Que es de los juegos más importantes que tuvo PlayStation este año. De número de horas que generaban los jugadores. Activision es dueño del legendario World of Warcraft. Que es como el juego de PC, ¿sabes? Es como un juego que lleva años y la gente está obsesionada. Ha habido... No mientes. Hay tratados de economía de gente que estudia cómo la gente juega. World of Warcraft. Y aparte... Henry Cavill lo juega, ¿no? Henry Cavill no. Henry Cavill juega Warhammer. Sí. Bueno, seguramente también juega otra cosa. O sea, no creo que solo juegue eso. Se ve que juega un chingo de cosas. No, pero creo que sí. Porque en una entrevista le preguntaba World of Warcraft y sí estaba como muy informado. Creo que él sí era... También juega World of Warcraft. Pues él decía que prefería estar metido en su casa que estar grabando The Witcher. Sí. Es como... En esta entrevista cuando le avisaron que él iba a ser Superman, que estaba jugando Warhammer. Estaba jugando y quedó un comprensor. Estaba muy como de... ¡Ahorita que acabe! ¡Ay, no mames! Estoy a medio ranqueo. O les dijo... ¡No puedo pausar el juego en línea, güey! ¡Qué madre, güey! ¡Pero es que vas a ser Superman! ¡¿Y qué, pendejo?! Eso es gamer. Eso es ser un gamer. Eso es ser un gamer. No contesté al teléfono. Pero no es para jugar. Sí, no mames. Pero bueno, también otra franquicia que ellos tienen, que está muy cabrona, es que ellos son dueños de Candy Crush Saga, que es todavía la fecha, sigue siendo uno de los juegos más redituables. ¿Neta? ¿O sea, todavía es raza jugándolo? Creo que es el tercer lugar de lo que más generó dinero. Creo que es... No, es cierto, fue el primer lugar, todavía sigue generando más Enchimil. Está bien cabrón, güey. Es que, es que... Es que yo creo, yo creo que sí bajó Candy Crush, porque según yo, en el momento en el que dejó de haber Godínez yendo a la oficina en transporte público, bajó el pedo de Candy Crush, según yo. No, yo sentí... Yo estaba ahí platicando de mis sentimientos con mi novia y ella estaba jugando Candy Crush. Entonces fue como de... Sí, fue como de... Ajá. Es como un senoshow donde juegan Pokémon, Perla, mientras nosotros... Exacto. Exactamente, o sea, pero bueno... Hubiera reaccionado, pero acaba de ver había un mensaje. ¿Ya le llegó? Ok. Ya le llegó. ¿Ya contestó? Muy bien. Ya vi todo así como de... Lo entenderás cuando lo veas, Mario. ¿Qué? ¿Están pasando cosas y yo no me estoy enterando? Así es, Mario. Están pasando cosas y no se entera. O sea, pero sí, no, o sea, sí está muy cabrón, güey. O sea, toda esta compra, espero, la verdad, que entre mis expectativas es que ojalá Phil los corretee. Ajá. Porque igual también sirve como una tapadera de que no van a resolver nada por dentro porque ya Microsoft es el dueño. Y ya se arregló el pedo, aunque nunca se arregló ni madre. Y las condiciones podrían seguir igual. Espero que no sea el caso. Yo, la neta, espero que Xbox haga lo correcto. A mí la verdad es que me da gusto la compra. Pues yo creo que ahora sí que se lo está llevando un buen muchacho a esta compañía muy querida con grandes juegos. Y creo que le va a dar mejor trato a sus empleados. Y yo quiero pensar. Bueno, sí conozco personas que han trabajado aquí en México en Microsoft y son gente alegre. Son personas felices. Sí, y este, yo creo que lo interesante y la única intriga es como de qué va a pasar con estos, con estas IPs, con estos estudios. Qué van a sacar y la esperanza de ver un Crash 5, un Spyro 4. ¿Eh? Pues no, la verdad es que no, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. A mí me está el miedo de que pase el error. Y los pongan a hacer Kinect 2. Kinect 2. Oh, algún juego estúpido. O sea, digo, no sé si es lo que se decía, que es estúpido. Bueno, un poco la... Pues bueno, es de ver. Sí. Sí, a mí me hubiera gustado subirme a Sea of Thieves, pero pues también todavía, apenas estaba entrando en este mundo del Game Pass. ¿Cuándo me lo quitaron? Ah, volveremos, volveremos. Porque además se agregaron juegos nuevos a Game Pass, entre ellos uno que es con alma retro, que se llama Windjammers, famoso de la era clásica del arcadismo. Y me gustaría que lo jugáramos, amigos, este, Windjammers 2, que es como competitivo. Son peleas de frisbee en la playa, está chido. Y además lo está desarrollando los niños que hicieron Streets of Rage y los que están haciendo Tortugas Ninja, como lo que se están enfocando mucho como en la nostalgia de los juegos de arcade. Sí. Ok, ok. Yo ahorita lo que en realidad sí me preocupa mucho de este tipo de compras y todo, bueno, porque también ya salió en la noticia desde principios de año de que PlayStation aparentemente ya entendió el mensaje y si es eso, es solo cuestión de tiempo de que ojalá Nintendo cambie como dos décadas en el futuro. Este, de que PlayStation ya está planeado sacar su versión del Game Pass, hay como rumores de que posiblemente ya va a entrar el retrocompatibilidad con juegos de PlayStation 3, este, ya como que va a combinar sus servicios de PlayStation Plus, PlayStation at Home y lo va a vender como todo en un paquete, que va a ser más similar a lo que está haciendo ahorita este Xbox, ¿no? A mí realmente lo que me preocupa es qué significa esto para cómo van a ser los juegos del futuro. Porque ahorita lo que va a pasar es de que de pronto como la tendencia es tú como desarrollador ya no quieres sacar tus juegos individuales, tú como desarrollador lo que quieres es conseguir un contrato con Game Pass o con Sony Pass, te voy a decir. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que si es como Netflix, que es lo que me preocupa, o Disney Plus, todo eso, entonces lo que ellos van a preferir que va a ser juegos que te mantengan enganchado. Porque lo que ellos quieren es que estés comprometido con un juego que te genere horas, como Warzone, como Fortnite, como todos estos juegos. Entonces, lo que me preocupa es que eventualmente, o sea, por ejemplo, experiencias que son un poco más cinemáticas como las que da PlayStation se queden atrás porque digan, o sea, si está chido Spider-Man, pero Spider-Man solo me va a generar. O sea, es como ahorita Netflix, que Netflix ya no, si saca como de vez en cuando películas originales de Netflix, pero ellos prefieren sacar series porque las series generan ese tiempo de visión, ¿no? Entonces, va a ser como de no, no, no. Y también por el otro lado, tú como desarrolladora vas a decir, puta, güey, pues si nada más puedo conseguir el dinero que consiga con con Game Pass, lo que diga mi contrato, pues entonces mejor meto más microtransacciones adentro para aparte generarme un dinero extra a lo que está haciendo. Entonces, tal vez ese es el futuro del gaming. Juegos que te exijan tener muchas horas invertidos en ellos. Estamos hablando de Grand Theft Auto, Fortnite. Sí, o sea, a final de cuentas va a terminar siendo más reeditable un Fortnite que un Breath of the Wild 2. Sí, de hecho, por eso salió el año pasado cuando PlayStation sacó su métrica de cuáles eran los juegos más jugados en PlayStation y era Fortnite, era Warzone y era Genshin Impact. Entonces, no era ninguno de los estos. Qué bueno, pues es un cambio como de estilo que puede ser más similar a, por ejemplo, cuando cambiamos del arcade a la consola, ¿no? Que pasó de ser una era donde todos los juegos tenían que ser como pequeños retos que tuvieras que repetir, que era la era del arcade, a juegos ya con historias más complejas y todo eso. Entonces, pues igual y puede, podemos ver un cambio de era y para bien, digo, seguro también va a traer cosas muy buenas, ¿no? O sea, juegos fregones, pero si es accesible, pero igual también podemos ver el team de otros juegos que nos gustaban. Entonces, pues esperemos, ojalá no sea el caso, porque... Pues es que ahora sí que dependemos mucho de la buena voluntad de los desarrolladores de que digan, ok, God of War 3, no va, bueno, 3 de este nuevo, nueva era, no va a vender tanto como un Fortnite, pero lo quiero hacer. Vamos a hacerlo y creo que quede chingón. Y que salga bonito día 1. O que digan, ¿saben qué? God of War ya no me está dando dinero, vamos a hacerle competencia a Fortnite y vamos a hacer, este, jueguitos con un chino de skins y microtransacciones para que la chaviza se divierta. Exacto, es que es eso, ¿no? Ah, o uno así, pero con personajes de God of War. De God of War, Battle Royale. Va a estar cabrón, o sea, la neta eso no me gustaría porque yo aprecio historias que, oja, por ejemplo, insisto, no sé, me gusta Sonic, por ejemplo, los juegos de Sonic, no creo que tengan un tiempo de vida tan largo, o sea, tú juegas el juego y si lo quieres platinar, sí le das como sus buenas, sus buen tiempo. Pues en general, Sonic, Mario, Crash, Mega Man, esos juegos son de que los juegas una vez y si te volviste muy fan, los revisitas de repente. O sea, ahorita que va a salir Banjo en Switch, me da la costilla de jugarlo otra vez. Es que, güey, tú tienes... O sea, ahí es donde yo entiendo a Mario jugando, este, Sonic y a Switch, pero otra vez. Ajá. Sí, no, yo en cuanto encuentre más tiempo, sí me voy a dar un par de meses ese, el Expansion Pack de Nintendo porque es como de, ah, bueno, ahora ya puedo jugar Banjo, que nunca tiene como... Sí, no, ahorita ya te podrías, ya te podrías soplar Paper Mario, Mario 64, este, Mario Kart, con tu hermano, estaría chido, Banjo y Ocarina of Time y eventualmente, pues, va a llegar Mayoraz Mask. Ajá. Pues sí está cabrón, pues, veamos qué va a pasar, ¿no? Yo creo que el cambio de estos... ¿Ustedes creen que algún día veamos como ahora nuevos servicios así, aunque sea más tarde o temprano? ¿Creen que vamos a ver un Nintendo, un verdadero Nintendo Game Pass? No. Va a tardar, yo, 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 yo... Es que quién sabe, o sea, es que también Netflix, Netflix era un concepto bien raro porque era la gente hablando de tele por streaming y era como de, o sea, ¿cómo? O sea, entonces, contrato una aplicación y ahí puedo... ¿Pero cómo? O sea, tardó en entrar en el inconsciente colectivo cómo funciona un servicio de streaming de video y ya una vez que lo interiorizamos, ya pues, es como de, ah, lo vi en Netflix y ahorita ya no hablas como de, lo estoy viendo por streaming, es como hablar de Kleenex o hablar del pan bimbo. Estás hablando ya de una marca, pero ya está interiorizado como de que, ah, son pañuelos desechables y el otro es pan de caja. Y ver Netflix es, ya, es el rey al final de cuentas. O sea, cuando piensas en un servicio de para ver cosas en streaming, Netflix es. Y ya de ahí a lo mejor específicas. No, pues si quieres ver no sé qué es, estén otro que no se llama Netflix, se llama Disney Plus y la verga. Empiezas a confundir más a los más mayores y ya nada más les instala sus aplicaciones. Mira aquí toda tu tele, aquí está Blim para las novelas, abuelita, y ya. Así vamos a ser nosotros. Y la consola, ¿dónde está mi joven? Sí, sí, sí. Por ejemplo, cosas que yo creo que ya no vamos a alcanzar a tocar hoy, como los NFTs. Son cosas que a lo mejor todavía nos cuesta trabajo integrar en el inconsciente. Es que es eso, se ven como mamadas, pero son mamadas que están dando frutos bien extraños. Y por eso te digo que sí es un gran tema, pero ya llevamos, ya llevamos un rato tiempo. Y a lo mejor, este, podríamos ahorita aventarnos para las recomendaciones. No sé si haya, no sé si, si Mario siga viendo cosas o ya no esté viendo nada ahorita. Ah, bueno. Volte a ver su cuadril. No, me quedé, me quedé en diciembre. Ya. Ya no he apuntado, pero sí. Y, a ver, échate, o tú al final. Si quieres yo al final. Va, este. Yo sí veo varias cosas, eh. Yo voy a empezar porque empecé el año, este, con corazón otaku. Eh, precisamente me triggereó, este, la segunda parte de la última temporada de Attack on Titan y fue como de, ¿dónde lo veo? Lo necesito, no sé qué. Y me agarró en media vacación de que, pues, lo único que tenía acceso era a la aplicación de Funimation en el Nintendo Switch, que conectamos a la pantalla del Airbnb y ahí pudimos ver estas cosas. Este, ahorita ya van tres capítulos, dos. Tres capítulos. Ok, fácil, pero cuando ya salgo ahí se va a ser el tercer capítulo. Este, sí me tuve que aventar un refresh porque llega un punto en el que Attack on Titan ya es, este, como una novela de Gabriel García Márquez, donde dices, entonces ella era la prima, este era el, el, el tío, esta era la niña que mató y le pegó a no sé quién que estaba conectada con la mamá y ahí ya es donde tuve que, que meterme unos, sí, unos cuantos resumencillos ahí. Aparte muchos se parecen en diseño. Sí, no, es que es eso. Esta última temporada es lo que tiene, cuando cambiaron de estudio de animaciones de que todos son Armin, güey, todos son Armin. Específicamente está esta, la morra, la que está bien loca. Ajá. Ella es Armin, pero es que ni siquiera sé si es bato o morra. ¿Por qué aparte? No, es muy simple. Bueno, no vamos a, no vamos a asumir su género, es, no es Armin. No es Armin, es Armin loca. Armin y no Armin. Este, bueno, eso, también empecé a, bueno, retomé la segunda temporada de Demon Slayer, que me costó trabajo porque era soplarse la película ahora en capítulos, pero no. Bueno. Tiene cosas extras y valen la pena. Así que, amigos, si tenían pensado saltárselo, véanlo, pero está bonito, está bonito ver estas cosas. De hecho, es el primer episodio de Beto, ¿verdad? Es la película. De hecho, en ese caso, sí, nada más vete, véanse el primer episodio, vean la película y luego ingresen ya en el arco del Distrito Rojo, que está muy bien. Ya se puso pechugón el asunto. Sí. No he visto el momento. Yo no, pero ya, tampoco, todavía no llego hasta eso, pero ya vi los memes y este. Están chidos. Están chidos los memes. Están chichidos. Están chichidos los memes. Están chichidos. Punch Man, que está en Netflix, que cambiaron la animación. La verdad es que yo dejé de ver mucho tiempo. De la primera temporada a la segunda temporada hay un hueco enorme de que no lo vi. Entonces, no he notado una diferencia tan culera como en Dragon Ball Super, por ejemplo. Me está gustando, me está gustando. Yo creo que lo que pasa, a mí mi problema con la segunda temporada es un poco el ritmo, pero ya que lo acabas de ver, ya me dices qué te pareció. Sí, sí, sí. Pero en cuanto a animación, no es mala la animación de One Punch Man. Pero si hay menos acción también. Sí, el problema es que no, pero el problema aparte es que la primera temporada tiene como la mejor animación que había en ese momento del anime y ahora es como buena animación. Entonces, es como de pasas, o sea, no es mala, no es mala. No es el episodio 5 de Dragon Ball Super, donde están como mal dibujados. El Goku así. No, 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 es que pedo. Pero también es como de, wey, pues es que me das caviar un día y al otro día me das tostadas con atún y dices, no, pues sí, está medio pedorrón. Sí, sí, sí. Pero va bien. Pero aún no se pareció. Y empecé a ver mi héroe académico, por fin. También está en Funimation. Y es que lo que me costaba a mí era encontrar una plataforma en donde estuviera. Temporada 1, bebé. Aquí está la 2, chiquito. Aquí está la 3. Creo que Crunchyroll tenía 3, la 3 y la 5, por alguna razón extraña. Es una ironía, deja que te explique. Antes, yo en su momento, yo las vi todas completas mientras las transmitían en Crunchyroll. Pero de pronto Funimation llegó y dijo, no, ahora, ¿qué crees? Es mío Boku no Hero Academia. Y entonces ya no tenían como las temporadas completas. De hecho, es un desmadre porque yo, por ejemplo, estaba viendo JoJo's Bizarre Adventure. Y estoy viendo la parte 4. Y la parte 4 me dicen, ah, no, la parte 5, perdón. Y está todo en Funimation. Menos la parte 5, porque esa está en Crunchyroll. Ay, hijos de su... Y es como de, ay, no mames, es neta, güey. Porque dejé de pagar Crunchyroll para pagar Funimation. Y ¿sabes qué es peor de todo? Que las dos son de Sony, no mames. Unifícalas. Es el mismo güey. ¿Por qué no lo unifican? Es como que eres el papá, tienes dos hijos que se pelean siempre entre ellos. ¿De quién son los juguetes? Pero al final de cuentas tú los pagaste, ¿no? Tú le pagaste los juguetes. Unifícalos y ya. No son la teoría de la relatividad con la... Y pues eso, amigos. Ando potente con el anime. Este, pues, cuatro en paralelo. Y lo más mainstream ahorita que estoy viendo, pues, es el libro de Boba. No sé si lo están viendo para aventarnos ahí en algunos comentarios. ¿Qué les ha parecido? No vi el último. No he visto el de... Ajá, exacto. He visto los primeros tres. Sí. ¿Y qué tal? Híjoles. Me estaba pensando que soy... Entonces, no es fácil de matar a la vida, obviamente. Sí. Pero me está gustando. Me gusta el truco que trae. Me gusta, este... Me cae muy bien Boba. Aunque siento que me están haciendo muy buenos. Sí. Sí, sí. Es que sí. Sí. Me gusta porque yo era malo malo soy. Y ahora es como de... Ay, sí, soy. Yo quiero matar a... Ajá. Es que a ese güey le hace falta matar a alguien para que alguien lo tome en serio. Hasta yo le quiero dar un zape a Boba Fett. O sea, es que la última vez que vimos a Boba Fett ser Boba Fett. Boba Fett fue al final del mandaloriano cuando mató a Bill Fortuna y tomó el trono. Es que, bueno, vamos a dejar algo bien claro. Boba Fett es una leyenda construida del inconsciente colectivo. Sí. O sea, todo lo que sabemos de Boba Fett no está escrito en ningún lado. Todo lo hemos construido nosotros con... Y nuestros papás desde hace 40 años. Se fue bien vergas, güey. Se putejan solo. Y es como de... Sí, güey, pero se murió de la manera más pendeja. Sí, ¿te acuerdas, no? Sí, pero su pinche figura de... De Kenner es la más cara. Así que con el pinche, este... Misil que se... Que quita y pone. No, pero es que además el casco. Y te ves mamalón. Y la leyenda de los mandalorianos. No sé qué. Todo eso... Y es que es eso. Yo creo que esta serie... Y la otra vez en streaming, Marn me decía que... Describiera Yoshi's Story de manera precaria. Y se me hace un buen ejercicio porque la manera precaria de describir Boba Fett es... Que la historia de por qué nunca es bueno conocer a tus héroes. Pues mira... Me gusta la serie. Me está gustando la serie. También muchas cosas de la dirección de Robert Rodríguez se notan cabrón. O sea, en el tercer episodio, la persecución es la carrera... Es la carrera de carritos de miniespías 3D. Es que ese es el momento Robert Rodríguez. Cuando tiene su momento Power Rangers. Sí. Están todas así quedas de colores y todo. Y no sé por qué, pero siento que le faltaba velocidad. Lo sentía muy lento. Ajá, pero es que eso es Robert Rodríguez. Es como que... Eso se está viendo pitero. Sí, pero él se le está pasando genial grabando eso. Se le está pasando de huevos. Mira, mi cosa con el mandaloriano... Yo soy muy fan... A mí me llama Star Wars. Y la neta, sí está chido. O sea, mucho de lore. A ver, yo creo que mis episodios favoritos han sido como cuando te explican qué pedo, cuál es la cultura de los Toscan Riders, de los moraderos. Mi mamá eso. Ajá. Eso me gustó. Fue como de, ah, no mames. Como se... Está padre. ¿Cómo anda? Este... Me gusta un poco el... Me gusta mucho el world building y todo eso. El problema principal es que sí. O sea, Boba Fett se supone que es alguien despiadado y de pronto es como de... O sea, entiendo el concepto de quiero ser... Quiero dar con respeto. Y entiendo al principio que diga, a ese güey no lo quiero matar porque es un esclavo. Pero ya llegó un punto con... Este güey te intentó matar como 10 veces y el men... No. Con el Wookie que ya era su... Que ese sí se lo iba a partir en dos sin pensarlo. Ya lo lleva ahí de pinche esclavo. Y ya lo es como de, bueno, pues ya se fueron los llavas. Desde ese... A ver, libérenlo. Sin rencores, amigo. Y el otro. Y se va corriendo. Fíjate que... No, que es lo más probable porque en los cómics este Wookie tiene un encontrón con Obi-Wan. Pero eso supone que ya pasó hace mucho tiempo porque después de todo eso... Entonces igual es como una manera como de... Ah, tal vez salgo en otra serie de Disney Plus llamada Obi-Wan. Nos vemos. Se fue corriendo al set de Obi-Wan, de hecho, en esa escena. Ah, Wookie lo entiendo porque aparte su diseño está cabrón y quiero ver más de este Wookie, güey. Exacto. Como Tazcarranda, algo así se llama, ¿no? El fulano, que no me acuerdo cómo se llama, pero el fulano, el men, el primer men que trata de matar a Boba Fett, güey. ¡Ese güey es como Super X! ¡Mátalo, güey! O sea, a ver, mataste a Bill Fortuna, güey. El güey andaba bien chido en sus hijitas. Te madreaste a los del Mandalorian con un bastón y todavía sin armadura. Ajá, o sea, no sé si es porque... Tal vez es como WandaVision que como que le da miedo a Disney que su protagonista sea genuinamente malo. Entonces tal vez es como miedo. Es que no quiero hacer un antier, güey. Es que esto está saliendo en Disney Plus, no en Star. Sí, es más, si hice eso, llévalo a Stars, güey. Estaría yo, sinceramente, todo feliz cantando. Sí. Y es que está bien chido porque es lo que he leído y visto en otros lugares, que es como de la magia de James Gunn de hacer de personajes piteros algo increíble. Ajá. Y me encanta como este vato le va a la madre, si dice lo que piensas, güey, cállate. Yo, yo la neta, amé el primer episodio, aunque no, creo que no tenía que ver tantas veces el trasero de John Cena en mi vida, pero, pero bueno, supongo, la pre... Ya qué, ya lo hice, pero sí, lo vi más veces de las que tenía que ver, pero gran, gran serie. A ver, es que... Ah, cuéntame bien, está bastante. ¿Qué tal es con James Gunn y su gusto musical? Ese güey es un dios. Es buenísimo. ¿Igly, güey? O, otro, algún otro director con, este, no le dices dos veces y te mete ahí la canción. I need a hero. Otra vez. Ah, sí. Over the rainbow, over the rainbow también otra vez. Ah, sí. Y este güey sí le escarba, sí me lo imagino ahí ensuciándose sus deditos y buscando en sus viniles a ver qué rola le vibra. Ajá. Mira, Peas maker que anda sacando ahí los discos. DUDE. Cuando los hombres eran hombres y no les daba miedo ser mujeres. Yo lo dije, esa serie está en mi top, necesito verla 20 veces. Es que... A ver la verdad. Sí, está. Ojalá yo... Iba a decir María luego. A ver qué pasa después. No esperaba nada y sí, cabrón. Y yo en cine también no esperaba nada de él y hasta ahorita me resultó bastante, bastante agradable. Y yo siempre lo vi como el soldado bueno. Y verlo así como súper empatado, este... Mi mamá. Sí. Mi mamá no lo esperaba. Sí. Sí, justo, ¿verdad? Porque en la lucha libre siempre fue técnico, nunca fue rudo. Ajá, era el bueno. Era el bueno, el que llegaba y salvaba todo. Qué cagante, qué cagante. A mí duelo en WWE me reventaba el hígado porque era tan bueno. Como ahorita tú, Boba Fett. Es como La Roca, ¿no? Que ahorita... Yo a La Roca no lo he visto de malo, de malo. Ni siquiera un poco para tan siempre es bueno, bueno. Pero ya viene, ¿no? Con Black Adam. Black Adam, con Black Adam. Bueno, güey, quién sabe si va a ser malo porque va a ser su película, güey. Va a ser como Venom, que es como una... Ay, no, Venom, hijo de su chingada. ¿Quién sabe? No sé. Chicos, chicos, ¿saben qué vive? Que la neta sí me orgasmeó. Y espero que se hayan actualizado. Ya terminé de ver Arcane. No, no, mames. Bueno, aprovechamos para que nos digas tus recomendaciones desde ahorita. Sí, no, no, no. Arcane, güey, güey. Nunca me había sentido así por una serie animada de... Que no fuera anime. Y la neta sí fue como de... No mames. Final me hizo gritar, güey. ¿Verdad? ¿Ya la viste tú también, David? Todos, ya. Bueno, o sea, él también... Todavía no dice nada, pero cuando despierte va a decir que sí. Spoilers alert. Este, güey. Vi y esta... Y su novia, güey. No, no han dicho nada. No han dicho nada. Todavía no es oficio. Son grandes amigas, güey. Son grandes amigas, güey. Son grandes amigas. No, no mames, güey. Yo nunca... Pero es que ahí también hasta la tensión sexual de Oni-chan entre... Este, Vi y... Y Jinx. Y Jinx. Está cañona, ¿no? Sí. No, güey. Cuando Jinx está en la escena final y tiene el plato. Y... Como que de entender de... Y cupcake. Yo, la neta, sí. Que de... Oh, no, 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 no. No lo hizo. No, 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 no. No mames, no mames. Porque es que... Güey. Qué serie increíble. Es más, no puedo ni decir cuál es mi momento favorito. Porque pinche de... Cada episodio tiene como mi momento favorito. Sí. O sea, en el primer... Como dice... Este... Dijo Mario en su momento. Sí, el principio es complicado. Pero sí, ya después del episodio 3 te vas como gordo en tobogano. Ahí sí no fue el 400. Ah, sí. Como en One Piece. Ah, sí, no. El 3 es el 4. Sí. Sí. No, y pues ahora también con Fonimation ya voy a retomar One Piece. Así que ahí te voy, Mario, ¿eh? Ahí te voy. Yo ya estoy empezando el manga. Bueno. Ya empezó el manga. Ya lo superó y ya no puede esperar. Sí. A ver si existe su dosis de Luffy. Bueno, yo empezó desde el inicio. El capítulo donde voy. Se encontraba parte del manga. Sí. Ah, ok. Sí, no mames. Ahora le doy todo eso en manga. Qué pinche hueva. Es tan enfermos, sí. Sí, no, no, sí. Ajá. Ya. No, pues tú. ¿Qué más recomendaciones? Solo viste Arcaínez en todo este tiempo. No, 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 no. No, no, de hecho he estado viendo un chingo de madres, güey. Y la neta, por ejemplo, ahorita justamente acabo, pues aprovechando un tema que el globo vamos a tocar, pero... Tick, tick, boom con Andrew Garfield. Claro, no. He estado viendo muchos musicales Tick, tick, boom. Es fue... No, no he dejado de escuchar Terapia y la rola. Ah, you just say that, I will say that. You can... Ya lo platicaron tú y yo, amigo. Estamos en eso. Ah. Sí, hay que hacer. Eso va a ser un gran TikTok. Es que la película pegó en muchos rincones. La neta, si eres una persona que tiene algún proyecto y sientes que tu vida ha fracasado, es como una gran película que ver. Vela para que llores, este... Echa bolita. Para llorar con Andrew. No, y aparte es que ese güey es un actorazo, Andrew Garfield, la verdad, es de que... Sí, digo, todavía no lo platicamos, es para el siguiente Scenoshow, pero es el vato que más disfrutó estar en esa película de la que hablaremos. Sí. Se le ve el brillo en sus ojos. Es legal, es legal. No, sí, no, está bien cabrón. Y de hecho, justamente aprovechando la otra película, que ya, insisto, vamos... Esperen, chicos, porque tenemos todo un especial preparado, pero... Yo estoy volviendo a ver todo el universo de Marvel de Netflix, y acabé de ver Daredevil temporada 1 y Jessica Jones temporada 1. Grande serie. Se me había olvidado lo bueno que era. Iron Fist, dime lo toques, eh. Lo odio con todo mi corazón. Aquí anda. Iron Fist. Iron Fist, no, 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 ese está bien culero. Iron Fist es como... Es muy malo. Y sabes que es lo peor, que en la serie de Iron Fist, cada episodio tiene una referencia a películas de artes marciales. Tienen como referencias en coreografía muy chingonas, pero la película es tan... El personaje de Danny Rand es tan malo, que yo... El único cambio, porque ahora ya sabemos que ese universo ya es canon, porque ya vimos en Hawkeye, que también ya la acabé de ver, me gustó mucho Hawkeye. Este... Pero ya sabemos que ese mundo es un universo canon. Me gustó mucho Hawkeye y sale el póster donde nada más sale She Hawkeye. Sí, no, pero es que, mira, yo por Kate Bishop, yo... Kate Bishop me puede... Ahí aplica el meme de la trama y la trama. Pero no, Black Widow y Elena Ivanova, mames, yo la amo a esa... Yo la amo. Y me encanta la dinámica que ya tiene con la nueva Hawkeye. Entonces, quiero ver una serie o película de ella. Es que sí, ya se viene la chaviza en el MCU. No, y aparte está cagado, güey, porque... Y Elena tiene mi edad y esta Kate Bishop es como dos años menor. Ya estoy en esa edad donde los actores son menores que yo y para mí... ¡Guau! Y ya está, y nosotros estamos en la edad en donde tenemos que checar primero Wikipedia antes de hacer comentarios como tú. Sí, no, es como de... ¡Guau! Yo también me paso con Kate Bishop de... ¡No más, está guapísima! Y busqué la edad. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede tocar estos reinos. Este, pero igual, la neta, el único cambio que quiero que exista en... Ahora de este universo de Netflix que llega al MCU es retconear el Iron Fist, que Iron Fist sea un mantel y que sea de Shang-Chi o que recasten ese güey o lo mezclen ahí todo ese pedo. O que lo olviden, no hay pedo. Nada más que regresen a los otros tres también este... ¿Cómo se llama el mamadísimo? Luke Cage. Luke Cage. Este también me cae muy bien. No, o sea, en realidad es lo mejorcito de ese universo si es Jessica Jones. La primera temporada es tan buena. No me acuerdo de lo buena que era. Es muy buena. El villano. De hecho, ahora está feo porque... No más, Kilgrave, que es el Doctor Who, ¿no? Es el mismo actor. No más, lo apreció un chingo. Y la verdad es que sí es cierto que perdimos algo porque yo creo que con Daredevil me doy cuenta de que en Disney Plus nunca voy a ver tanta violencia y tanto así como un personaje tan introspectivo porque pues no me voy a decir, no pueden hacer que Boba Fett mate a un men. No, pues ni de pedo. Van a tener como a... Hay escenas poderosísimas donde está Daredevil y está torturando un ruso y le dice... ¿Sabes por qué lo hago? Porque lo disfruto. Y el gran tema de la serie es de si Daredevil realmente pelea por la justicia o porque le mama la idea de ponerse malos. Exacto. Y Jessica Jones, la neta, tú estás tan horny en esa serie porque cada episodio tienes que ver a alguien coger siempre, siempre. Y duro. Y duro. Aparte de la serie va con... Me violó. O sea, este güey me va a violar. Exacto. Y es un tema que yo creo que dijiste. No, 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 no. Vamos a hablar que... Es una tristeza, pero qué bueno que van a recuperar estos personajes. Espero que les hagan... Porque me gustó mucho. Mira, por lo menos a Daredevil, o sea... Bueno, y a este Kingpin, pero también está la... La, este... Como la espinita de que rescatamos a los actores con el mismo personaje, pero los estamos reboteando. Es que también... Porque lo que se vio en Kingpin es que Kingpin tenía como ya superpoderes y en la serie era una persona muy grande nada más. Aunque, igual podrían decir que yo creo que es lo que van a decir para explicarlo. No, güey. Lo que pasa es que el universo de Netflix es una variante. Entonces, aquí existen estos actores y ellos tienen, o sea, en teoría tienen como historias similares, pero eso como que les da el pan... Es que, güey, este año va a ser el año en el de que el MCU se va a complicar tanto como los cómics y que ya va a llegar el punto en el que cuando le quieras decir a un niño es como de... Mira, tienes dos caminos. ¿Leer los cómics o ver el MCU? El MCU lo puedes ver con películas y series, en este orden... En esta película todo se rebotea. Se está deschavetando todo. O sea, tenemos ahorita muchos orígenes del multiverso diferentes que no nos han explicado ninguno. Con Loki, con Spider-Man, con Strange, con los Eternals. Sí, no, no, de hecho está cabrón. De hecho, ahorita yo estoy medio emocionado porque acabas de ver el tráiler de Moon Knight, de la serie que va a salir. Yo no, ahorita estoy en modo Mario de tráiler. Ah, bueno, la verdad, yo nada más vi porque la verdad de Moon Knight, yo no espero mucho porque Moon Knight es como el Batman de Marvel. Que sale el mismo mes de Batman, la peli. Ah, pero Oscar Isaac se ve que va a ser un... Bueno, Oscar Isaac es un buen actor. Sí. Y el tema de que parece que es como un héroe que tiene como pedos psicológicos de personalidad múltiple. Entonces el concepto me interesa, se ve padre. Y sobre todo, pues no sé, por ahí se dice que posiblemente vaya a tener conexiones con la parte de monstruos mágicos tipo Blade, el caballero negro que vimos en Eternals. Es igual como... Es otro campo, como que él... Ese es justo lo que dices. Este es el momento en el que el universo Marvel se va a hacer tan complicado que es como no, pues puedes ver como el lado espacial con Guardianes de la Galaxia y con Thor. O el lado mágico con Wandavision y con este y con Drácula. O los superhéroes como con Spider-Man. La parte patriota con este Capitán Falcon y sus amigos. Esto pedorrono, la neta. Pero mientras salga Elena y Ivanova no pasa nada. Mario, ¿qué viste? Ahí, mira, lo timie. Ya, lo vi en su mirada. Bueno, desde que no nos vemos. Yo vi una serie que se llama Yellow Jackets que está en Prime, me gustó bastante. Está súper loca. Son unas chavas que van en un avión y terminan en una isla como Lost. Pero la historia se carga de mostrarte su tiempo en la isla y luego su tiempo ya en el futuro. Entonces, está bastante interesante. ¿Chaquetas amarillas? ¿Yellow Jackets? Yellow Jackets. Ah, de esas como que son las de... Sí, son de ese equipo de fútbol. Ah, ya, ya, ya. Van a ir a un partido y se cae llorando. Ok. Eso pasa en el primer capítulo. No es un spoiler. Ah, de verdad. También he estado viendo Full House. Hablando de Full House. Es de una sincera presa, de Bob Sagan, que era la voz... Ustedes no lo conocieron por Full House, lo conocieron más bien por la voz de Mosby Adulto en... Ah, ya, ya me acordé. Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, vi la noticia. ¿Estás viendo Full House, neta? ¿Pero porque se murió el vato o porque ya la estabas viendo? Ah, ya la llevaba viendo. Acabé Full House, de hecho, ahorita estuvo Fuller House. No mames. Mira. Justamente cuando vimos la nota, Abby y yo, fue como de... Pero, pues, es que es una serie muy de esa época. ¿Quién sabe si la vean? ¿Y Mario? Ahorita y Mario así de... Muy, muy, muy buena. Me ha hecho reír bastante. Mary Katie. Ya les quema que no sea. ¿Sólo sale una gemela Olsen o las dos? No, las dos. Pero se turnea. Ah. ¿Las cambian o qué pedo? Así como no, ya se cansó esta, ponen la otra. Ajá. De hecho, sí. Así las... O sea, cuando ponen en los créditos, sale Mary Katie y Ashley está. Ahí las andan cambiando. Ya hay capítulos donde salen las dos. Es muy difícil. Ah. Estos buenos que viendo esa Fuller House está bastante en la escuela. Sí. Y las chicas están guantísimas. Muy guapas. Ah. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Sí, güey, qué otra vi. ¿Qué es este, Mario? Ya no vi nada, güey. La hora pico, güey. La hora pico. Nos puedes decir a los lugares a los que has ido a comer y... Como ahora que sea recomendación gastronómica. Yo empecé... Yo empecé a hacer la temporada de Super Donald Royce. Va bastante bien. Ah, esa la tengo pendiente, sí es cierto. Este... ¿Y empezó chido? Sí, empezó bien. Empezó bien. Va, va, va. Ahí va agarrando. Porque la primera empezó potente. Empezó potente. Su historia de Netflix. Ajá. Sí. Euphoria también la segunda temporada. También bastante buena. A ese le traigo ganas, ¿eh? Le traigo ganas. Yo me siento muy boomer diciendo... Skins estaba mejor. Ajá. Ay, Skins. Estuvimos viendo en Skins también. Ahí sale mi... Uno de mis clones. Es el herrero. Ah, el de la segunda temporada que no voy a hacer spoiler. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Es del Marioverso. Es del Marioverso. Cobra cae, ¿vieron Cobra cae? Híjole. ¿Listo? ¿Si te mueres de la temporada? No sé, no. Tengo ganas de pelear con tu... Ahí está, Mario. Yo todavía sigo sintiendo de repente ganas de zapear tanto adultos como niños, ¿eh? Que de repente sí es como... ¡Ay, güey! ¡Ya, deja de hacerme a Richie y pártale a su madre, ya! O sea, este... ¿Cómo se llama el...? La Russo y... Daniel La Russo y este... Y el otro cabrón. Este... ¿Qué se llama? El de Gaggy, la... Este... Fang. ¿Hawk? No, el adulto, el adulto. Ah, el adulto. Este... Johnny. Johnny, Johnny. Ajá. Johnny Lawrence. Esos güeyes ya... Yo ya no sé si en serio se odian o se quieren ahí darse unos pinches becerros, ¿sí? A mí me choca porque desde la segunda temporada te muestran que esos güeyes podrían ser como los mejores amigos de la vida. Y es como de... Solo supera que te ganó en karate, güey. O sea, me encanta como todo es porque no, güey. Ese puñeta... Es una pelea bien tipo Bob Esponja con Arenita peleando en karate. No, se dice karate. Y es como de... Ya, amigos. O sea, lo que me gustó fue como de que ya le bajaron de huevos al con... Al chamaquito de la cresta. Y es como de... Ya, ya, ya no eres insoportable. Ese güey sí ya no lo podía ni ver. Sí, no. Ya la dieron. Ya. Yo también no, yo también no. Ay, bueno, ya te spoile eso. No, no, no te preocupes. No, no pasa nada. De Witcher también. Sí, no la he visto. Me da miedo subirme ese mame. Sí, está buena. Está buena, está buena. Está padre. Ya, ya, ya. Fuck. Es que esto es lo que más dice. ¿Es la serie de The Witcher o de Gears of War? No, porque... Mierda. Mierda. Fuck. Shit. ¿Qué es lo que más dice? Pues las principales. ¿De The Witcher? De The Witcher. Las muchachas, las muchachas. Me encanta cómo Mario, no sé qué pasó en el 2022, que pasó sus reviews de No Mames, Soldado Universal está bien vergas a la clásica descripción que daría mi papá de la hora pico. Están chidas las morras. Ah, ya viste a esa muchacha, la de la de la bikini amarilla. Las de las que bailan acá en la hora pico. No, 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 qué pedo, Mario. Yo iba a decir, no, la trama muy buena y todo eso. Estaba bien chida la morra. Bueno, también una que les recomiendo de cómica se llama Mac Gruber. Mac Gruber. ¿Mac Gruber? Me suena, me suena mucho. Mac Gruber. Esta es básicamente la historia. Era una parodia que hacían en el Saturday Night Live, donde era un güey que desarmaba explosivos. Entonces era como Mac Gruber. Y salía así, mientras estaba desarmando explosivos. Y decía, tenemos que cortar el cable. Y había un cabrón negro, uno amarillo y uno blanco. Y había un cabrón negro, uno amarillo y uno blanco. Y había un cabrón afroamericano. ¡No, no, no, eso es racismo! Bueno, en asiático. ¡Mac Gruber! ¿Sabes? Hoy te ves muy hermosa. ¡Mac Gruber, vamos a estallar estos 60 segundos! ¿Alguna vez estás puesto a pensar que tal vez... ¡Mac Gruber! ¡Mac Gruber! ¡Oh, Dios mío! Muy estúpida que tal vez se fue en la night. Y se consiguió una película igualmente estupidísima. Y les dieron 10 años después de sacar una serie de 10 capítulos muy buenos de Mac Gruber. ¿Y dónde se ve eso? ¿En Torrento? Sí, porque no me dicen. ¿En Torrento? Pero por internet no me quiere decir dónde lo vi. Según internet no existe. Como diría bicho franco, es a la caribeña el pedo. Ajá, porque sí, no veo dónde la pueda ver legalmente. Tal vez en Prime. No sé. A ver, déjame buscar. En Apple TV puedes ver dónde. Yo traté de buscar Mac Gruber, pero me salía como un streamer o algo así. ¡Mac Gruber! ¡Es streaming! MSA, queriendo ver. Y de... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Es Wilforte. Bastante, bastante cómica. Me gustó mucho. No sé dónde la pueden ver, sí. Estas series raras. ¿Apple TV? Creo que está en Apple TV. ¿Ah? Lo estoy buscando en Apple TV, pero no. Y bueno. Y ya hay de películas, no vi nada. ¡Ah, Encanto! No la terminé. ¡Ah, Encanto! Yo sí la vi. Yo sí me la aventé. Yo sí me la aventé en Navidad. Y yo creo que fue de lo mejor que pude haber hecho en Navidad. Porque son de esas cosas de que te sientas, la pones, te apagas, te pones en piloto automático y te dejas llevar. O sea, para mí visualmente fue muy agradable, musicalmente estuvo bien. Lo que creo que salió el tema con la tía en Instagram, de que fue como de todo bonito, pero las rolas de repente no entendía qué estaban diciendo. Y está en el español. Ajá. No, no, no. Cállate. Parecías en los shows ese pedo cuando no nos dejamos hablar. Bueno, y por último, ya, ya, por último, hoy, ahorita, antes del stream, vi el capítulo de Cómo conocí a tu padre. ¡Ah! Con Hillary Puff. Con Hillary Puff. ¿Y qué tal? No me molestó. No me molestó. No me molestó. Ah, no me molestó. Creí que no me gustó. No me molestó. ¿Pero? Pero, no. Sí quiere ser muy similar a Howl. Pues ojalá sea un pedo como de que empiecen igual y de repente se desligue. Eso estaría bien. Lo chido, lo interesante que hace la serie diferente. Bueno, está raro porque la señora... De nuevo una señora de los... ¿La señora Duff? Ahí sí se vea, pero ya no es... O sea, la que interpreta su versión adulta es diferente. Ahora sí mostraron la cara. No es Ted con canas falsas. Sí. O una señora. Ah, ok, ok. Lo que me dio un poco de cringe y dije, diálos, no se les ocurrió algo mejor. Es que le llama a su hijo por videollamada y le dice, te voy a contar la historia de cómo conocí a tu padre. Es que... ¿Quién le llama a su hijo? Si haces eso es como, mamá, no, ahorita no, ya me la contaste, luego que te vaya a ver. Aparte, luego le dice, mamá, ¿cuánto bebiste? Lo suficiente para no esquipear ninguna parte sexy. Es que, güey, yo le quiero escuchar eso a mi mamá. ¿Por qué estoy haciendo esta llamada? Y esa suena. Y lo otro interesante que hace es que ya al final del primer capítulo dice, y así conocí a tu padre. O sea, en el capítulo, te dan a entender que ya conoció al papá. No te dicen quién de todos es el papá. Ah, ok. Ya lo conocí, ya no va a ser una sorpresa, no va a ser a quien que vaya a salir en este capítulo. Bueno, a lo mejor también lo van a manejar por ese lado de que la intriga va a ser de que tú te hagas tus nudos mentales de a ver quién es el padre. Como el de las quintillizas, ese anime. Y que termine siendo un NPC de ese capítulo que salió ahí. Ajá. Sí, él viene al fondo que está ahí como pisteando justo. Y es como de, ah, sí, no te conté al principio. Con alguien al baño. Ajá, exacto. Y de hecho, ahí te concebimos, papá. Ahí te concebimos. La serie dura nueve meses, lo que duré yo de gestación. Entonces, este, lo... Esto está interesante porque sí, How I Met Your Mother me me rompó. Yo entré a mame de How I Met Your Mother. Escuchaba teorías y teorías y todos. O sea, nada más que podría ser esta persona que salió en este capítulo, pero esta persona que sale aquí, pero podría... Y no. O alguien que trajeron de la nada. Y dijeron, ahí está. Esa es la mamá. Que se mamaron ahí, ¿no? Que se mamaron porque todos tenían teorías. Todos querían saber quién iba a ser. Y resultó que tus teorías valen pito porque yo voy a poner al personaje que nunca ha salido y esa es la mamá. Y aquí te están diciendo, ahí está. Búscalo. Pero ahí está. Entonces, hasta ahí va interesante. Pero sí puedo ver que la reacción va a ser muy negativa. Porque intenta ser How I Met Your Mother. Y es otra cosa totalmente diferente. Pero también es una mamada porque al final de Capítulo 4... Miren este departamento. Y es el pinche mismo departamento de Lily y de... Y de este... Marshall. Ese man. Y dice, ah, sí, lo conseguimos de ganga porque esta pareja de casados... Ah, o sea, van a meter metaverso también, sí. Están intentando conectarlo... How I Met Verso. Seguramente en algún punto los van a sacar. Puede ser, ¿eh? Yo creo que sí van a suportar la idea de sacarlos. Pero hasta ahorita, por lo que he escuchado... Va a salir Pati Cantú. ¿Sí? Los verbes, güey. Los verbes puede ser, ¿eh? Entonces, ahorita por lo que he escuchado de la crítica, tienen muchas críticas negativas o más o menos. Entonces, yo personalmente no me molesto tanto, pero yo no creo que llegue a una segunda temporada. Y como que hubo hoy vivo, qué triste. Ah, sí, lo cancelaron. Ahí se veía que tenían todo el varo y bye. Es que también... Es que ahí es la necesidad de querer adaptar cosas. Como de, güey, haz algo nuevo o no hagas nada. O cópialo. No, si lo quieres adaptar en live action, haz copy-paste del material original. No quieras verte creativo. Sí. No, yo creo que el pedo es que es mucho copy-paste, ¿no? No, no, no. El pedo es de que le cambian cosas bien básicas. Como de que, pues, el... Bueno, es que eliminaron un personaje. Que es como de güey. No lo eliminan. Sale al final, pero sale... Es decir, como que lo quisieron hacer muy copy-paste y se ve muy caricatura para el contexto que ya habías armado. Este pedo de que haces no binaria a la chica del anime. Este, de que el vato mamado le metieron familia. Es como de... ¿Por? Pero bueno, este también sería otro tema. Pero, sí. No sé, Mario, si tengo otra cosa. Pero ahorita voy a ir a presentar. Va. Porque xenomenoide ha vuelto, amigos. Y se vienen cosas súper sexys, amigos. Este... Ya vieron a Mario cómo se está poniendo. Vean esos pechotes. Este... Vean esos pectorales. No, no se diga sea el que, pues, estuvo callado todo el Ceno Show porque, pues, está poniéndose turbo mamadísimo. También se fue a enderezar la nariz del madras que se dio el hocico. Este... Pero ya va a regresar divino el muchacho. Ya nos mandó una foto y quedó guapo. Este, pues, ya lo estaremos viendo en el Ceno Show. Que viene show especial. Vienen, a lo mejor, ya un poco más normalizados los streams. No prometemos mucho porque tenemos también pensado hacer otro tipo de videos más, este... Más laboriosos. Pero sí vienen cosas chidas. La nueva etapa. La nueva etapa. Esperamos que la disfruten. Y esperemos que nos sigan dando sus likes. Y se suscriban a Xenomenoide para más contenido. Así es. Y este fue el primer Ceno Show de la temporada 2. Nosotros fuimos Javi, David, Seal y yo Mario. Ya saben que yo no soy Mario. Ahí ubiquen acá. Aquí están nuestros gafetes en la pantalla. Y nos vemos en el siguiente... Ah, no, eso es lo de Mario. Eso es tu frase, Mario. Pero ya me andaba excitando. Donde tal vez, solo tal vez sea que empiece a bailar cha-cha-cha con nosotros, sus marcianos sobrinos. Bye. Bye. Y nuestro cabaquín, ¿vamos a comprar a este... Vamos a comprar primero a Eddie Bull, güey. ¡Ay, Eddie Bull! Vamos a comprar pero... JUAN que es cierto, iscribete societal...